Muchas veces cuando uno se va de un trabajo, lo echan de un trabajo, lo despían, piensan que se acaba el mundo, como decía Eduardo. Y la verdad es que uno puede seguir viviendo e incluso ser más feliz que en aquel trabajo. Tenemos un tweet de Janine Arauz que dice, no solo la sesentía televisiva, el emprendimiento es una necesidad social por el alto desempleo, porcentaje de desempleo. Absolutamente de acuerdo. Y en temas de emprendimiento, acá hay varias ideas de famosos que usted también puede realizar. Porque si usted le pega a la cocina, puede ir de a poco ofreciendo o vendiendo de esos como quequitos, cupcakes que están de moda para los cumpleaños y funcionan y los pagan súper bien. Yo quiero que la gente también nos cuente a través del hashtag y vamos a imaginar cómo lo han hecho ellos para reinventarse. Yo me acuerdo cuando yo quedé sin pega en el canal que no salió al aire en el año 2013, fue además un súper mal periodo porque fue en septiembre que nuestra pega es muy mal periodo para conseguir pega en otra parte. Entonces dije, ya, se me vienen por lo menos cuatro o cinco meses duros. Tenía una guagua de un año y medio, tenía tarde, yo arriendo de departamento. Entonces, chuta, dije, chuta, dije, qué complicado. No, en ese momento yo chuta. Y si hay que, empecé a pensar, ¿a quién conozco? ¿Quiénes son mis amigos? Mis amigos son la gente con la que yo he trabajado. ¿Cachai? En el Canal 13, Lucho, el Polo Ramírez que trabajamos en las noticias en la mañana, la Coni Santa María. Entonces, conozco además editores. Es como si yo diga, te conozco a ti, te conozco a la Y, te conozco a todos ustedes. Entonces, me quedé sin pega y dije, ya, voy a conectar a todos estos amigos con alguien que de verdad quiera conocerlos y que no tenga cómo. Algunas empresas, por ejemplo, empresas que no tienen plata para salir en publicidad en la tele, pero que sí pueden tener un presupuesto para reunirse con esta gente a tomar un café o hacer algo. Yo les propuse a estas empresas, como a mí me gusta el asado, me gusta la parrilla, les propongo que hagamos un carrete. Yo pongo mi casa, vamos a buscar a esos famosos, vamos a buscar a estos editores en taxi, los vamos a dejar y yo pongo un carrete, hago un asado con champañita, con cositas rigas, con carnecita y tú tienes 10 minutos de este carrete para contar la historia de tu empresa, para contar tu emprendimiento. Mira. Oye, qué buena. Entonces, yo le decía, ya, yo te voy a facturar tanta plata por este carrete, lo vamos a pasar bien y tú contas tu... ¿Pero tú le pagas? ¿Ves a los amigos famosos? No, entonces yo le llamaba y decía, ¿por qué no me ayudáis? Y tú, si juegas, vente a comer un asado de mi casa. Y ya, ¿cuál es la condición? 10 minutos de tu tiempo para escuchar una cuestión. Listo, ni un problema. Ahora, yo creo que uno puede hacer cualquier cosa. Yo tengo la suerte de conocer a estos amigos. Yo tengo la suerte de conocer a estos amigos. Viví 5 meses con 4 carretes. Yo creo que tu moraleja es saber conectar las redes, saber usar de repente, aunque no se malentienda la palabra, pero la gente no conoce a un amigo. También importar cosas. Estas carcasas, acá las venden entre 10 y 15 mil pesos. Y usted, no es por hacerle promoción, en una página que usted compra directamente en China, esta la compra por 5 dólares y menos. 5 dólares son 2.500 pesos. Y usted puede traer varias y las vende a 5 lucas y por cada una gana el doble. Claro, ¿qué negocio uno gana el doble? O sea, el 100%. La CONI también tiene un emprendimiento. Sí, mira, lo que pasa es que esto se dio porque finalmente no hay que poner todos los huevos en la misma canasta. Claro. Y el mundo de la televisión también, de repente, es muy jodido. Y está cada vez más jodido. Todo el mundo está jodido. Entonces, en el mundo yo dije, ya, a ver, ¿qué hacemos? Y acá no tuvo nada que ver de que yo trabajara en televisión y nada, sino que descubrimos que el mundo de las manos, la mujer hoy día cae, más se hace en las manos. Y los hombres también. Y los hombres también. Bueno, entonces nos conseguimos una marca americana de esmaltes de uñas que se llama Jessica Nails. Eso. Muy bien, muy bien. No pueden seguir en Facebook, en Twitter, en Instagram. Y, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros importamos los esmaltes desde Estados Unidos y acá en Chile los distribuimos a las manicuristas, a las distintas peluquerías, a los distintos centros donde están las manos. Y en el fondo, y ahí tú te das cuenta de que una persona con paciencia, oye, yo termino acá, me pongo zapatillas, me pongo mi polerón y parto a vender. Entonces, en el fondo, a veces a mí me pasa que yo llego a la dueña de una peluquería o de una manicurista. Te acabo de ver en la tele. Y tú dices, ay, pero, no, es que te pareces a la niña de la tele. Y yo, no, si soy yo. Soy la de la tele que en la mañana trabaja en televisión y en la tarde trabajo en las cañas. De día, vendedora. Ya. No, de poquito más en la tarde, conductor. Tenemos un clip, mira. Ya, bueno. Yo quedé cesante y me puse a hacer móviles para guaguas, en Facebook, Lina Deco, así se llama. Mira qué lindo. Muy precioso. Juli para Leopoldo Patricio. Sí, para Leopoldo no más, Patricio no. Ah, para él. No, Leopoldo para Polito, me encantó. Está precioso. Si hay que aprovechar las habilidades, de verdad, lo que yo les digo de la cocina, para los cumpleaños de niños, mucha gente se gasta mucha plata. Entonces, el hacer los quequitos y venderlos y hacerlos a pedidos, te gana plata. Por ejemplo, Salfa te vende pollo con pago frita. ¿En serio? ¿Por dónde? En Milipilla. En Milipilla. Te saco fotos con la gente y es otra onda. Es bien lindo. Uno se mete en un mundo que tiene que ver con la facturación y todo, que puede ser un poquito engorroso. Pero vale la pena. ¿Sabe por qué vale la pena? Porque muchas personas trabajan en algo que le da lucas, pero no necesariamente le llena respecto a sus vocaciones. ¿Te llena el negocio de los pollos? Simplemente el negocio y trabajar con la gente. Entonces, finalmente, esto tiene que ver con que si usted tiene algún gusto particular por algo, usted finalmente lo que puede hacer es dedicarse a lo que quiere, tocar guitarra, lo que sea. Tenemos un puesto que usted nos puede mandar al hashtag YoAmoMañanero, sus emprendimientos, sus ideas. Por ejemplo, Margarita Torres dice, nosotros emprendemos, yo hago bisutería, bisutería, chocolate y alfajores y mi marido hace cerveza. ¡Mira! Y yo les quiero contar, mi mamá, por ejemplo, mi mamá tiene casi 60 años. Para decirle a la gente que nunca es tarde. Mi mamá toda su vida fue dueña de casa hasta que hace unos años atrás estuvo medio complicada económicamente. Entonces, mi mamá dijo, ¿qué hago? Sabe cocinar muy bien las cosas dulces. Montó ella con una amiga, oye, mi mamá nunca en su vida había trabajado. ¿Cómo se llama? Es que ella es muy buena para hacer macarrons. ¡Ay, qué rico! Macarrón. Ya, entonces hoy día te muere la empresa que ha montado con su amiga, se llaman Almondette Chinga. ¡Dele, dele, dele, juegue! No sabe lo que para, no solamente la parte monetaria, sino que para ella, a los 60 años de empezar a trabajar, se siente vigente, se siente llena de vida. Entonces, es un poco un impulso para sentirse que uno está viva y no solamente para la parte económica. ¿Sabés qué otro trabajo que puede ser, si a usted le gustan los animales, de verdad está en boga, paseador de perros? Hay mucha gente que vive en departamento y uno tiene que hacer con sus mascotas durante el día porque trabajan. Y uno va, les cobran unas luquitas y pasea el perro por la plaza, va paseando a varios, incluso puedes pasar varios y te ganas tu plata mensual. Ojo, perdón un tantito, para pasear el perro, uno puede brandear los chalecos de los perros, uno pide marca y gana un dinero extra. Es verdad. Ojo con eso. Es verdad. Cristian, para ir cerrando. Sí, yo no soy bueno para vender, pero sí inventé una cosa. ¿Qué hizo? Mi academia, así que la academia, inventé una academia para el cultivo de la sabiduría y la evolución de la conciencia humana. ¿Viste? En dosfiles.cl, ahí están todos los datos, son cuatro escuelas. La escuela de los enigmas, la escuela de las culturas, la escuela de los milagros y la escuela de la fuerza. Y hablando de los milagros, efectivamente... La escuela de los enigmas, la escuela de los enigmas.